Ya llegué, cantando y bailando, este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena, con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada Una miradita, yo quiero de ti Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita ¡Ey! ¡Ey! Ya llegué, cantando y bailando, este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo... Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Separarnos me malas Adiós Adiós amor Cuídate Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Creo que voy a llorar Y es que... Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Perdida Abrazame Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos de mal, adiós amor, cuídate Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente Tú y yo Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente Las estrellas de razón del cielo Faltas tú Faltas tú Por Dios te ruego, perdóname, perdóname, que sin ti muero Me faltas tú Porque siempre te añoro Por las noches lloro Me faltas tú Perdóname, y vuelve por favor Perdóname, y vuelve por favor No, 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 no Sí, eso es cierto, pero ya he pagado, faltas tú, faltas tú, olvidé el pasado. Perdóname, perdóname y vuelve a mi lado, me faltas tú, porque siempre te añoro y por las noches lloro. Me faltas tú, perdóname y vuelve por favor, perdóname y vuelve por favor. Perdóname, perdóname y vuelve por favor. Perdóname y vuelve por favor. Perdóname, recuérdame porque tú eres el amor de mi vida. Tal vez tú nunca me amaste, tal vez. Yo, yo nunca lo quise entender, tal vez tú mañana regreses, si te vas alguien te hará sufrir. Quisiera tu mañana regreses, pero si te vas, no quiero que nadie mi amor a ti te haga llorar. Perdóname, perdóname y vuelve por favor. Si te vas, te pido no llores, pero si recuérdame, recuérdame, recuérdame. Tal vez tú nunca me amaste, tal vez tú nunca me amaste, tal vez tú nunca me amaste, tal vez yo nunca lo quise entender. Tal vez tú mañana regreses, si te vas, alguien te hará sufrir. Quisiera tu mañana regreses, pero si te vas, no quiero que nadie mi amor a ti te haga llorar. Pero si te vas, no quiero que nadie mi amor a ti te haga llorar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca te hieran como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón está muriendo Me voy amándote, no puedo guiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te querré Cariño mío Te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente Tú y yo Ya nada me parece bello Ni las estrellas del azul del cielo Cantas tú Cantas tú Por Dios te ruego Perdóname Perdóname Que sin ti muero Me faltas tú Me faltas tú Porque siempre te añoro Y por las noches lloro Me faltas tú Perdóname Perdóname Y vuelve por favor Perdóname Y vuelve por favor Desierto contigo Ojo y malo Si eso es cierto, pero ya he pagado, faltas tú, faltas tú, olvidé el pasado Perdóname, perdóname y vuelve a mi lado Me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro, me faltas tú Perdóname y vuelve por favor 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 Gracias.